Estados Unidos ha señalado que enviará un mensaje a Irán al desplegar una agrupación de portaaviones de compadre y bombarderos a Medio Oriente. Washington ha señalado que la medida es una respuesta a lo que llamó amenazas creíbles por parte de Irán. El asesor estadounidense de seguridad nacional John Bowden anunció el despliegue el domingo, pero no expuso las razones exactas. El órgano de seguridad de Irán calificó el despliegue como una noticia vieja y lo caracterizó como guerra psicológica.